Supongo que todos conocíais ya las tijeras dentadas para dar a nuestras telas un acabado en zigzag pero lo que no sé si sabíais es que las hay para hacer diferentes tipos de acabados estas son las que seguramente habréis visto más ya que son las más comunes o más habituales y tienen un acabado en zigzag de 5 milímetros pero además de estas existen también las dentadas de 3 milímetros que como podéis ver nos hacen un zigzag más pequeñito y por último las onduladas que nos cortarán la tela con una onda de 5 milímetros con ellas evitaréis que la tela se deshilache o podréis dar un acabado más original a algunos de vuestros proyectos nos parecen estupendas